Lo conocemos, hay un reclamo de la oposición también, que es corresponsable de esta situación política que hoy. Ojalá este debate ustedes lo puedan mantener permanentemente en cuanto a que represente diálogo y esta idea de que si no hay comunidad de algunos proyectos, no de todos, pero en partes que tengan masa crítica, estaremos expuestos al autoritarismo. En nuestros países, lamentablemente hasta ahora, los gobiernos con mucho poder llegan por el voto democrático, pero se creen que son monárquicos absolutistas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, en el final quiero... Ahí me estaban diciendo de la producción, hubo una agresión al colega Néstor Dipp de C5N, que se vio además en vivo y está muy bien que se haya visto, y quiero expresar, ahí está, mi repudio, cuando digo el repudio, de todo el Canadá, ante esto que le pasó al colega. Esto no, esto no. Quien lo hizo merece nuestro repudio. Y la gente estaba protestando allí para protestar contra estas cosas también. Así que quiero expresar mi solidaridad con el colega, con la gente de C5N, que es la mía y la de todo el Canadá. Dicho esto, en esta noche tan rica que hemos vivido, con esta manifestación impresionante de la gente, le hablo a la Presidenta. Hoy la manifestación tuvo algunas cosas particulares. Fue pacífica. No hubo ninguna expresión pública de odio como hubo en la otra, que también repudiamos. Es malo el odio, lo exprese quien lo expresare. Pero algo que me llamó la atención, señora Presidenta, que usted debería leer, la cantidad de carteles, había mucho escrito, pero no mucho escrito, a ver que se vaya Cristina, no, mucho escrito con reclamos contra él. Le diría, señora Presidenta, que en muchos de esos escritos estaban las respuestas a sus cadenas nacionales. Prestele atención. Eso fue un elemento distintivo. Es decir, ahí sí la gente se tomó el tiempo. Es decir, no, mire, yo estoy reclamando por esto, esto y esto y esto que me pasa. Y que usted, señora Presidenta, expresa desconocer. Primer punto, tómese un minuto, señora Presidenta, para esto. El segundo elemento, señora Presidenta, que mire esto. Yo sé que le debe producir un disgusto. Es difícil, siempre es un esfuerzo humano extraordinario, ver la dimensión del que nos critica. Es un acto de sabiduría. Yo deseo que usted lo tuviera. No hay nada más que desea estas cosas. Que usted tuviera la sabiduría de decir, ahí hay ciudadanos, de los cuales yo también soy mandataria, que están legítimamente disconformes. A los cuales tengo que respetar. Lo cual no significa coincidir, pero sí respetar. ¿Y sabe qué, señora Presidenta? Desde su gobierno ha habido una catarata de descalificaciones. Le diría que afortunadamente, para su gobierno también, hoy vino acá el diputado Navarro, que tuvo una visión respetable, con la crítica que quisiera, pero no descalificó a nadie. Le diría que le hizo un gran bien. A usted esto digo porque usted, señora Presidenta, ha prohibido que los funcionarios vengan aquí, a este canal. Y creo que usted debería darse cuenta que sería muy interesante que sus funcionarios, hoy en este canal, estuvieran para que los viera la gente. Y a lo mejor se llevarán una sorpresa. Sus cadenas nacionales, señora Presidenta, espantan a la gente que no piensa como usted. Y usted tiene un deber para la gente que no piensa como usted. Porque para la gente que piensa como usted, no hace falta más cadenas nacionales. Ni 6, 7, 8, ni nada. Piensan como usted, legítimamente. Lo que usted debe buscar es atender, satisfacer, convencer a los que no piensan como usted. Ese es el desafío de la democracia. Perón, ya lo pasamos aquí, se lo pongo a su disposición otra vez, señora Presidenta, porque creo que usted no lo vio ese video. Dijo, mandar es conducir, no es imponer. Y esto es lo que la gente está manifestando en cuanto a su hartazgo. Porque además, en el contexto de todo esto, están los problemas que no se solucionan, señora Presidenta. Y esto no es un invento de Clarín, de Mañeto, mío, de Lanata. Esta es la realidad que ve la gente, que ve el jubilado, no aquel que estaba en la mínima que hoy mejoró, y esto se lo reconocemos, sino aquel que no estaba en la mínima y que no puede cobrar lo que le corresponde. Aquel jubilado que ve que el titular de la ANSES va a la Corte Suprema y dice que si la ANSES paga, los jubilados se funden, y después la ANSES pone plata para, hay plata para fútbol para todos, para automovilismo para todos, y para, y la ANSES financia YPF, que siga dando pérdida. El jubilado dice, pero ¿por qué no me pagan a mí? Entre quienes hoy están aquellos que cuando usted les dice, señora Presidenta, por la cadena nacional, que no hay inflación, no, no es que se ríen, lloran, porque lo sufren en su bolsillo, y porque le dicen, señora Presidenta, y muchos que lo han votado, señora Presidenta, ¿en qué país vive usted? Cuando dice que no hay inflación. ¿En qué país vive usted cuando hay algún funcionario de su gobierno que dice que la inseguridad es una sensación? ¿En qué país vive usted cuando el ministro de Planificación dice que no va a haber cortes, y hoy se produce un corte que la gente padece, angustiada en tres días y demás? ¿En qué país vive usted cuando le dice a la gente que no hay un cepo cambiario, y la gente, no, olvídese de los turistas, la gente que tiene una necesidad de comprar dólares o viajar por algún tema de trabajo tiene dificultad? ¿O cuando usted dice que no hay un cepo cambiario, y la Presidenta del Banco Central dice que no hay más dólares para el ahorro? ¿En qué país vive usted cuando le dice a la gente que no hay más pobreza? ¿O que, digamos, la situación de la pobreza está en vía de solución cuando si no fuera por los planes sociales hay una enorme cantidad de pobres? Por eso digo, ¿en qué país vive usted, señora Presidenta, cuando hace esos anuncios fenomenales que después no se concretan? Esto es lo que la gente hoy manifestó. Le quiso mostrar a usted el país que vive. Que, señora Presidenta, con todo respeto, no es el país que usted vive. Rodeada de la comodidad de olivos y de su entorno que le dice que usted es la reina Cristina. Esto es lo que le mostró la gente. Y, señora Presidenta, no es un consejo, no soy quien para dar consejos. Es una comparación. Dios siempre se dice que las comparaciones son odiosas. No siempre. El Presidente Obama acaba de ganar la elección en los Estados Unidos. ¿Sabe qué? Una de las primeras cosas que ha dicho. Dijo, prometo que de las primeras cosas que voy a hacer, voy a escuchar a los que no me votaron. Porque ese mensaje es importante y a ellos también les debo prestar atención. Señora Presidenta, la gente que hoy manifestó en la calle, muchos de los cuales la votaron a usted, le está reclamando que usted los escuche. Solo que los escuche. Esa es su asignatura pendiente. Ojalá tenga usted la sabiduría de recapacitar y hacerlo. Hasta el momento debo decirle que todo lo que usted ha mostrado es necedad, de la cual, extrañamente, alguna vez se ufanó. Ojalá hoy a esa necesidad le dé paso la sabiduría. Será por el bien de todos. Que ese es su principal trabajo en la Presidenta. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.